Y regresamos luego de dos semanas con fuerza al canal nuevamente a subir contenido que realmente te interesa y hoy venimos con algo bastante interesante, ya que hay una aplicación en nuestros teléfonos de Xiaomi que debería de encargarse de mejorar algunos parámetros, sin embargo en algunos dispositivos está haciéndole un poco más lento ¿Quieres saber de qué aplicación se trata y cómo poder inhabilitarla ya que de momento no podemos desinstalarla? Pues no te muevas que iniciamos rápidamente con este vídeo Iniciamos rápidamente con este vídeo, como les dije al inicio hay aplicaciones que están haciendo un poco lento nuestro dispositivo y hoy vamos a ver cuál de esas aplicaciones es y recuerden que siempre hago en el teléfono que estoy utilizando como mi teléfono personal en este caso es el Xiaomi 12T Pro, yo lo voy a hacer aquí para que ustedes vean que lo mismo que ustedes van a hacer en su teléfono personal lo voy a hacer yo ¿De qué aplicación se trata? Es una aplicación de voz como les dije también al inicio y es que está haciendo un poco lento las aplicaciones de terceros, algunas de las aplicaciones de Google e incluso una que otra red social por allí Si tú estás experimentando un poco de lentitud en tu dispositivo, poder deshabilitar esta aplicación te puede ayudar muchísimo en tu teléfono Lo primero que vamos a hacer es tener que descargar el Activity Launcher, si tú no lo tienes no te preocupes solamente vas a ir a la Play Store, ingresas a la Play Store y pones Activity Launcher de esta manera y una vez que estás aquí solamente lo vas a instalar, es esta aplicación Activity Launcher y le das en abrir aquí estamos, la primera vez que abres va a cargar un poquito no te preocupes y estando aquí que vamos a hacer Fer Zavala, lo que vamos a tener que hacer es ir aquí a la lupita y vamos a buscar administrar aplicaciones, administrar aplicaciones y aquí está, nos sale configuración y la primera opción que sale es administrar aplicaciones y es aquí donde nosotros vamos a ingresar en la primera opción administrar aplicaciones e ingresamos nos sale todas estas opciones de las aplicaciones que nosotros tenemos en nuestro dispositivo y que es lo que vamos a hacer aquí Fer Zavala, vamos a la opción de abajo donde dice más ingresamos y vamos a mostrar el sistema esta aplicación chicos que está activa en nuestro dispositivo supuestamente es para mejorarlo, sin embargo está haciendo lento a nuestro teléfono eso no puede ser posible, así que lo que vamos a hacer es inhabilitarlo desafortunadamente no se puede inhabilitar directamente desde la configuración y es por eso que necesitamos la ayuda del Activity Launcher es desde aquí, desde donde nosotros lo vamos a inhabilitar va a ser bastante fácil encontrar esta aplicación ya que se encuentra por orden alfabética como ustedes lo pueden ver L, M, N, O, P y la letra Q y es exactamente en la letra Q donde nosotros nos vamos a detener aquí donde dice Qualcomm Voice Assistant y es la aplicación que se encarga de optimizar a Alexa, al Google Assistant y a todo el asistente de voz de nuestro teléfono pero vamos a hacer una prueba aquí con el asistente de voz de nuestro teléfono para eso vamos por aquí a Google y le vamos a hacer algún comando de voz por ejemplo, ¿cuál es la raíz cuadrada de 15? la raíz cuadrada de 15 equivale a 3873 eso significa que está funcionando el asistente de voz entonces ahora regresamos al Activity Launcher y nos quedamos aquí donde dice Qualcomm Voice Assistant vamos a ingresar y una vez que estamos aquí vamos a darle tap donde dice inhabilitar voy a hacerle tap aquí en inhabilitar y le voy a dar tap nuevamente aquí en inhabilitar de esa manera ya no va a estar funcionando en segundo plano ni va a estar encargándose de la administración de voz esta aplicación Fersabala, después de hacer esto mi teléfono va a seguir funcionando sobre todo el asistente de voz vamos a hacer entonces la prueba vamos nuevamente aquí al asistente y vamos a hacer una prueba por un dictado de voz para ver si es que va a seguir funcionando el asistente de voz con normalidad cuál es la raíz cuadrada de 21.5 entonces como se dan cuenta sigue funcionando normalmente sigue funcionando el asistente de voz con normalidad pero hagan esta prueba con esta aplicación para ver si inhabilitando esta aplicación su teléfono está funcionando perfectamente ya que algunos usuarios han mostrado que deshabilitando esta opción sus aplicaciones de tercero están funcionando mucho mejor sobre todo cuando actualizan a la capa de personalización de MIUI 14 si tú eres uno de los que está experimentando un poco de lintitud con las aplicaciones de tercero haz la prueba inhabilitando esta opción y si te va bien pues dale una manito arriba a este video y si no lo puedes volver a habilitar sin ningún problema y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscrita en el botoncito de aquí debajo no olvides de seguirme en Instagram que estamos subiendo Reels casi a diario y nos vemos la próxima recuerda, Fersabala, chao chao